Mami, tú sabes que me tienes loco Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Y yo estoy encendido, tengo los hierros, mami Navidor pa'l frío, no tengo miedo a nada Y yo estoy encendido, no tengo miedo, mami Navidor pa'l frío, tú sabes que eso es mío Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Si te pido una vía, vamos a hacer porquería No te quites flaca mía, tú me gustas Yo soy el gonde, tú eres la ruta Te vendes de permuta, te compro todas las frutas Y si te gusta el buca, te prendo la peluca Y traca, librazo, tengo un arma debajo del brazo Pa' enfrentarme a los payasos, suave, sin retraso Pero dale paso a paso, que nos fuimos Tú sabes el caso, sabrosa Sicaria, peligrosa, hoy va a ser mía Sin balda, hermosa, así me gusta Sicaria, peligrosa, hoy va a ser mía Sin balda, hermosa, así me gusta Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Como tú caminas, me matas el alma Me encanta tu pecho, el escudo en tu espalda Mamacita hermosa, tú eres poderosa Mujer ambiciosa Tienes muchas cosas que me dan infarto Como Mariel, el tattoo, con movimientos gratos Y me gusta tu estrato Poco a lo maco, si me buscas lo pago Sicaria, peligrosa, hoy va a ser mía Sin balda, hermosa, así me gusta Sicaria, peligrosa, hoy va a ser mía Sin balda, hermosa, así me gusta Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Yo quiero saber si tú eres de combo, mami Porque en la calle hay mujeres locas, locas Versailles, haciendo lo mío en el estudio Bright Music, Vertical Music Tú sabes quién lo hace, pa'l mundo entero BF, Esperanza, me le dice al viejo Oscar Que cuidado en la calle, porque hay mujeres locas Tú sabes cómo es, cómo lo hacen Mujeres locas, locas, estamos ahí, pa' darle duro Mujeres locas, locas, y seguir reventando El mundo entero Sicaria, peligrosa, hoy va a ser mía Sin balda, hermosa, así me gusta ¡Gracias! Gracias.